¡Marienca Fernández! Mañana finalizan las rebajas, será el último día para encontrar en las tiendas alguna ganga, no tenemos datos de agosto, lo que sí de julio, las ventas cayeron hasta en un 15%. Hoy esta tarde son numerosas, como siempre, las historias que les tenemos preparadas desde aquí. En unos minutos nos vamos a ir en directo hasta la Ciudad del Sol, porque llueve en toda la región, lo peor parado ha sido el altiplano, pero nos preocupa y mucho el estado en el que se encuentran numerosos edificios de Lorca. Pero la inestabilidad, por ejemplo, mañana la vamos a tener, gracias Nuria, 7 menos cuarto de la tarde, nosotros seguimos hablando de tiempo, porque la primavera, como ven, pues se ha estrenado con tiempo inestable. 40 millones de españoles esta noche tendremos algo en común y es que vamos a tomar de postre Roscón de Reyes. ¿Qué tal están? Desde aquí seguimos muy pendientes de todo lo que suceda en Lorca, con 8 fallecidos, con más de 260 heridos, con 30.000 personas que han tenido que dormir en la calle, con toda la ciudad llena de cascotes, con muchos edificios de ruidos, con el miedo en el cuerpo y sobre todo con la incertidumbre de qué va a pasar. Los fallecidos ya descansan en paz, a las 11 y media tenía lugar ese funeral de estado presidido por los príncipes de Asturias. Tras los terremotos, el 40% de los comercios tuvieron que ser cerrados. A día de hoy, de los 1.250 establecimientos que hay en la Ciudad del Sol, el 90% han podido abrir sus persianas de nuevo, han podido recuperar sus constantes. Han grabado su primer disco, han compuesto la sintonía de la Vuelta Ciclista de España y tienen su agenda llena de conciertos directos, sinceros y apasionados de la música. Porque estos cinco años nos han sabido a poco, porque aún estamos dispuestos a enseñarles lo que esconde nuestra región, a informarles de todo. Sabemos que estuviste muy pendiente en las redes sociales y mostraste ese apoyo con Lorca, también en el concierto de San Sebastián hace un par de semanas. Lo que hiciste es dar todo a los damnificados. Que entramos casi en la recta final de este 2010 y damos ya casi Castilla, que la bienvenida en el 2012. ¡Ay, qué nervios! ¿Sabes cómo acabaría yo bien, bien, bien el año y empezaría el año que viene? A ver, dime. Un camino muy duro, muchos institutos desearían estar en esta final, pero solo tres, Raúl y Capitán, están hoy con nosotros. Los mejores artistas humoristas que hacen música con teatro. Está triunfando en todo el mundo. En todo el mundo, hasta en Japón. Acaban de llegar de Japón. Aquí el ambiente es de auténtica fiesta, a pesar de las gotas de lluvia que caen en la capital. En unos minutos vamos a conocer cómo disfrutan los murcianos de este gran entierro de la Charrina 2009. Esta tarde te voy a enseñar una exposición que te va a gustar y mucho. ¿Dónde se encuentra esa exposición? Pues en una de las dependencias más espectaculares y visitadas por todos los que vienen a ver cómo ha quedado este emblemático casino. Como os digo, es una exposición, fíjate, toda dedicada a la moda nucial. Marienca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde y por qué? Bueno, pues te digo, encarna, estamos en la azotea de un edificio. Para que te hagas una idea, justo en la calle Saavedra Fajardo, al lado de la Plaza de Europa. Bueno, esta azotea equivale a un sexto piso y fíjate las vistas tan urbanas que nos encontramos. Vemos el barrio de la fama, allá a lo lejos. Hoy os traigo a un pueblo pesquero, concretamente a La Zoía. Pertenece a Cartagena y se encuentra en el espacio natural La Muela Caboteños. Es un pueblo, como veis, bastante pequeño. No tendrá más de 100 habitantes. Nosotros nos vamos, sean felices, disfruten de lo que queda del día. Hasta mañana.